El balance es muy bueno, los chicos y las chicas vienen de... Este es su quinto día, su quinta concentración, ya la última que hacen antes de irse a la Argentina de selecciones en Comodoro Rivadavia. Bueno, las expectativas nuestras son igual que... las mismas que cada vez que parte una selección. Dar lo mejor que tenemos y que puedan representar de la mejor manera al volei de la provincia. Desde hace varios años que venimos creciendo cada vez más, cada vez más equipos a través de los clubes que están haciendo esfuerzo en participar Liga, como este Chahue que juega Liga Federal, Paracao que está jugando la Liga 1, Robing en su momento jugó Liga, todo va haciendo, y haciendo primero la presentación de los chicos y la presentación del volei de Riano a nivel nacional, y eso va generando expectativa también en los más chicos que hacen despejo para poder practicar este deporte. Los seleccionadores trabajan con chicos de toda la provincia, en esta selección particularmente hay chicos de Basavilbaso, estuvieron trabajando chicos de Gualeguaychú, de Concepción del Uruguay, de San José, de distintos lugares de la provincia, y bueno, ellos terminan eligiendo los 12 que consideraron mejores, no significa que son los 12 mejores de la provincia, porque son los que el técnico considera los 12 mejores con los que va a enfrentar el torneo argentino. Pero la participación y la convivencia es de todos los chicos del volei. ¿Como federación tienen algunos objetivos en cuanto a este 2023? Bueno, el primer gran objetivo es poder participar de los tres argentinos, este año estamos complicados, el país está complicado por la economía, a nosotros como federación entrerriana se nos junta que los argentinos son muy distantes, este es en Comodoro Rivadavia, después el que sigue de sub 16 en Formosa, y en agosto el de sub 14 es Salta y Jujuy, son muy costosos para nosotros, pero bueno, a través de trabajo de los dirigentes, compromiso de padres, de jugadores, también aportes de la provincia que tenemos prometido, adicional a lo que dan todos los años como federación, nos han prometido dar otros aportes, y bueno, con eso esperamos poder cumplir y que los chicos vayan a los tres argentinos. El argentino de sub 18 que comienza el miércoles y termina el domingo, las expectativas, bueno, en general el Entre Ríos, por ahí venimos medio de abajo, apuntando por lo menos a estar dentro de los ocho, son 15 equipos, así que nuestra expectativa será estar dentro de los ocho, mitad de tabla y para arriba lo que más se pueda. ¿Características del equipo? Bueno, nosotros tuvimos tres entrenamientos previos, ahora vamos a jugar un amistoso contra Cháhuac, que es el último campeón de la liga provincial, y bueno, en esos tres entrenamientos más que nada fuimos viendo, conociendo y bueno, y seleccionando lo que a nosotros nos parecía mejor para este argentino, digamos, nos quedamos con 12 jugadores, la mayoría son de acá de Paraná, bueno, hay algunos chicos del interior, de Victoria, de Basavilbaso, que también suman al equipo, y bueno, nada, a ver qué es lo que sale y qué nos encontramos allá en el argentino. La verdad que vamos con muchas expectativas, llegamos, llevamos un equipo sobre todo joven, con mucha proyección, así que bueno, creo que vamos a tener un buen campeonato. Son jugadoras de diversos clubes, de toda la provincia, en donde, bueno, las hemos elegido en base a cuatro concentraciones que hemos hecho en la ciudad de Diamante, hemos centralizado las concentraciones en Diamante, han venido de distintos puntos de la provincia, y bueno, hemos elegido las jugadoras con por ahí unos parámetros que nosotros necesitamos para el equipo, altura, agresividad en el ataque, agresividad en el saque, en defensa, y bueno, creemos que tenemos un equipo compacto para ir y disputar el campeonato argentino.